Gits, gits, gits ¿Cuál es el minuto de hoy? Buenas tardes, hoy estamos aquí, que hemos hecho una tortilla Sí, tortilla, que lleva 80 huevos De 2 kilos papas y 13 huevos Para ti son Vamos a quitar los piquillos, esto es pan de tetilla Sí, pan de tetilla y queso de horno, no te jodes Bueno, la verdad es que si con rosco parece un pezón Como me gustan los pezones El comando cobra ¡Eh! ¡Que estoy haciendo un vídeo! ¡Callao! ¡Que estoy haciendo un vídeo! ¡Callao! ¡Callao, coño vecino! ¡Déjame! ¡Que está haciendo el bocadillo de cherdí! ¡Felipe está distraído! Lo mismo me pasaba a mí en el instituto Vamos a la tortilla, veremos si no se me cae ¡Vamos, Gits! ¡Tú puedes! ¡Ahí va! ¡Uy! ¡Qué sonido más bonito! ¡Qué buenos recuerdos! ¡Bueno! ¡Adiós! ¡Hachumisto! Bueno, nunca se le dijo que no a un revuelto de tortilla ¡Bueno! ¡Papá me ha quedado sin comer! ¡Pero trepa, que me la como yo, joder! ¡No corto todavía! ¡Te puedes estar callado, hombre! ¡Déjalo en paz! ¿Ya? ¿Corto? ¡Que dices ya que ya! ¡Que corte! ¡Sí! ¡Corta! ¡Corta, corta!